Perdón por hablar bajito, pero es que son las 3 de la mañana, evidentemente no puedo hacer ruido, pero se acaba de volver a actualizar Geometry Dash y parece que esta actualización es un poquitito más grande, así que le voy a hacer una review muy pequeñita para ir comenzando. Primero, quiero ver acá. Ahora puedes ver las estadísticas de DEMONS en general, así como de formato clásico, de plataformas. Acá son los que son de plataformas. A ver, lo voy a explicar bien porque quiero que esto sea como una review, no unas primeras impresiones. Primero, cuando cliqueas la carita de DEMON, te va a salir esta ventana. Donde acá te van a salir la cantidad de DEMONS de formato clásico, o sea los de scroll automático que has completado y la cantidad de DEMONS plataformeros completado, que en mi caso acá son 5 y acá son 79. Y acá puedes ver más a detalle cuáles son el tipo de DEMONS que has completado, tipo ¿cuántos Easy DEMONS clásicos has completado? 64. ¿Cuántos DEMONS clásicos? 4. DEMONS clásicos 4, Insane 4, Extendence 3, que por si acaso tengo 3 porque tengo Kata, Aku y Tron Level porque Tron Level tenía un Secret Way, por si acaso. Y bueno, acá están los del modo plataforma. Perfecto, un cambio muy necesario. Y bueno, acá podemos ver que esto también lo voy a explicar, Weekly y Gauntlet es porque cuando tú te pasas un nivel en el Weekly, por ejemplo, tú te lo puedes volver a pasar desde fuera del Weekly, lo mismo pasa con los Gauntlets. Por ejemplo, si en un Gauntlet está tal nivel que está creado por tal persona, no sé, pongamos un nivel de ejemplo así, Retray, que está en un Gauntlet, que no lo está pero es un ejemplo, yo me puedo pasar a Retray, me van a dar las dos estrellas, las HORDES y me lo paso dentro del Gauntlet, puedo salirme del Gauntlet, buscar Retray, me lo vuelvo a pasar y me vuelven a dar esas dos estrellas y dos, no sé cuántas HORDES. Bueno, lo mismo pasa también con el Weekly y lo mismo pasa con los Demons, entonces acá te contabiliza cuántos del Weekly han sido y cuántos de Gauntlets. Ahora, estaría mejor si pudieras cliquear así por alguna parte y que te diga más información tipo de cuáles fueron el Weekly y todo eso. Ok, ahí está perfecto. Ok, también parece que se han revertido las físicas del modo plataforma, voy a ver. No, parece que no. Bueno, parece que se cambió algo de las físicas del modo plataforma pero no entiendo bien qué es, aparecen las notas del parche. Así que bueno, vamos a seguir viendo. Ok, al parecer se añadieron nuevas herramientas al editor así que vamos a ver. Tenemos Individual Block Scaling, que no entiendo cómo sería esto pero... Ok, este iconito cambió, me acabo de dar cuenta. Y es que bueno, le voy a explicar ahora que lo entendí. No, espérate, espérate, ya me acabo de dar cuenta. Ya, añadieron una nueva cosa en el editor que es para poder mover la mitad de un bloque. Porque por ejemplo acá tenemos el bloque. Y antes si lo queríamos mover la mitad teníamos que hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2 y ya. Pero ahora, voy a ponerlo acá al lado para que se den cuenta. Puedo clicar acá y ya está, que es como para ponerlo a la mitad. Uy, qué buena. Tenemos esto, que a ver, no entiendo bien qué es, así que... Ah, ok, ok, ok. Ya. Y cuando escalas un objeto tienes esto, que es como para escalar los objetos individualmente. En lugar de como escalar todo así, puedes escalar así. Ya, no, ya, perdón. Dije que se redujeron los tiempos entre los menú. Pero no, pusieron una opción. Quita las transiciones. Uy, qué buena. Uy, espérate, sí. Esto está muy bueno. Ok, y otra cosa que se me pasó es que, que es lo último. En este trigger, en el de evento. Que bueno, por si acaso es como un trigger que sirve para el modo plataforma, para los efectos de sonido. Te vas acá y hay nuevos eventos. Acá está, por ejemplo, Fall, Speed Low, Speed Med y Speed High. Que, bueno, es como obvio que es cuando te caes a lenta velocidad, que es como al inicio, media que es la mitad. Y, dos. Así que, estamos. Es eso. Es todo. Ya vayanse a dormir. Chao. Chao.